qué onda raza youtube cómo están aquí está un bot sin del último regalo que me dieron en mi cumpleaños que es la película de spiderman un nuevo universo esta película ustedes ya saben que yo la tengo pero tengo en pirata y me dio mi cumpleaños en original es una edición que incluye blu-ray más dvd no incluye copia digital y pues es hasta algo en un boxe nueva y sellada aquí podemos ver a peter b parker spiderman miles morales spiderman spiderweb no when stacy y aquí se pre premio de la academia ganadora esta película ganó un oscar de mejor película animal año está compitiendo con isla de perros y con los increíbles dos pero ésta le ganó a la a todas le ganó a todas las animadas le ganó y tenemos el lomo blu-ray disc de vídeo espero no universo la parte trasera como pueden ver aquí está esta escena donde están los dos permas arrinconados y aquí se cortometraje totalmente nuevo atrapado en un jamón de spiderman y aquí eso es lo que incluye blu-ray el blu-ray incluye escenas alternativas escenas alternativas se incluyen el blu-ray y pues esta película si está doblada y subtitulado español latino luego tipos y pues aquí lo mismo el mismo lomo al sacarla del slipcover cambia mud cambia algo que aquí en el slipcover miles morales tiene la máscara y en esta se ve su rostro y aquí es spiderweb tiene su máscara y aquí se ve su rostro perdónenme si escuchan algo que están perros ladrando aquí está el lomo si la parte atrás viene siendo lo mismo ahora lo abrimos y aquí están los discos ese es el blu-ray muy bonito el blu-ray muy bonito el blu-ray del arte y este es el dvd me gustó más este diseño aquí se ve spiderman de miles morales aventándose esta escena clásica y este disco no me gustó porque está muy sencillo que es el dvd o sea están bien rayados no había rayado el dvd y el blu-ray tampoco había rayado y pues bueno o sea todo si usted de like sus casa y nuestra próxima adiós babay